Disfrutando como siempre junto a ustedes y con Patricio Yáñez, vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Soy Fernando Salavarrieta, con mucho cariño para ustedes, amigos. Hola a todos, ¿cómo está Fernando? Una alegría inmensa acompañarte en este partido. Dime una cosa, Pato, ¿quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Si Aquinfeb está inspirado, va a ser casi imposible hacerle un gol a Fernando. Es uno de los mejores arqueros del mundo. Rápido para tomar decisiones y criterioso para anticiparse. Sus atajadas siempre son determinadas. No tengo nada más que agregar, Pato. Mejor que imposible. Abre la defensa con un pase al espacio. Empuja con todo. ¡Que pega el arco! ¡Gol! Porque esa camiseta la viene dentro de su cuerpo. La tiene pegada a su piel. ¡Qué golazo, señoras y señores! Memendo zapatazo, Pato. Si el arquero ponía la mano, se la sacaba. El arquero seguramente intuyó que le iba a pegar al arco. Pero con la velocidad que traía, no pudo hacer nada. El arquero de marcador en los primeros minutos. Saboyer, Ignashegitz, se la saca de encima. Y ahora, ¿quién lo agarró? Cortó el pase. No fue mala la idea, pero no llegó nadie. Espero que ese gol tempranero no los confunda. Tienen que mantener la presión arriba sin descuidarse en defensa. Porque la ventaja es mínima y todavía falta una eternidad. La juega bien hacia adelante. Arregla bien abajo y corta el avance. 15 minutos de la primera parte. Lanza la pelota hacia adelante. Centro al área. Lindo el centro desde lejos. Finalmente el arquero se queda con la pelota. Intenta un pase al vacío. Remate desde ahí. Esa pelota pasó demasiado cerca. Por poco mete otro gol. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca el balón. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocar por abajo, digo yo? Dave ya está en boca de todos después de su gol. Dave intenta penetrar en velocidad. Es un pase que atraviesa la defensa. Excelente pase. Buen remate. Definitivamente. El pase lo fue todo. Enorme control del balón. Otra vez este chiquillo deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Es una pesadilla para cualquier defensa. No saben si anticiparlo o quedarse. Y eso lo aprovechan muy bien sus compañeros. Abre muy bien la defensa con este pase. Apareció el travesaño para salvarlos. Saboyer. Es fuerte la pierna. Es tiro libre. ¡Giro libre! Sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad la iban a perder con seguridad. ¡Qué disparo para dejarlos mudos, Pata! ¡Gol! ¡Sorpresa para todos, pero menos para él! ¡Porque nadie siente tanta confianza como él! ¡Es pura fe, señoras y señores! ¡Espira la diferencia, dos goles! ¡Eso fue de una precisión absoluta! Mira donde la puso Fernando, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad, pero de todas maneras fue un golazo. El encuentro está dos a cero. El uno a cero es una diferencia. Goal, Casto, el segundo gol les dio muchísimo más confianza. Goal, Casto, el segundo gol. Tiro un pase largo al espacio. Rusia acaba de perder una buena oportunidad para el gol. Shilokov. Busca un compañero. Linda pelota, puede ser. No, la idea era buena, pero... Goal, 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 Goal. Goal, Goal, Goal. Nancy abre la defensa con un pase al espacio. ¡Qué gran chance! Brillante jugada, incluso el remate. Después de recibir semejante pase, debe estar llorando en la iglesia por haberlo desperdiciado. ¡Cómo viene este cabro, ah! Ya metió uno y quiere otro. Sin lugar a dudas, todo gira en torno a él. Me atrevo a decir que es la pieza clave del equipo. Otra vez firme la defensa. Hoy están aceitaditos. Pase a través de la defensa. Se va y saque lateral. Va al centro, atención. Saca el pelotazo largo. Beresuzky estaba bien ubicado para cortar el pase. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. Hay dos goles de diferencia en el marcador. Pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Y comienza el complemento. Ignashevitz. Zagoyer. Casi les cuesta el gol. Leyó muy bien la jugada. Se anticipó. Estuvo atento esperando el error de la defensa. Y cuando tuvo la oportunidad, intentó aprovecharlo. Bien por él. La cambia toda para un compañero. Zagoyer. Firme la defensa otra vez. Ley. ¡Qué bien la agarró! La garra de volea. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Elizó. Es un pase que atraviesa la defensa. ¡Qué bien la agarró! Amzil. ¡Mira Pato! ¡Que bien se entiende! ¡Veamos qué hace! ¡Veamos qué hace! y siguen chocando contra la muralla así va a estar difícil cabros Ignashevitz la juega hacia adelante intenta un pase al vacío va a reconfuerza y le quita la pelota Ignashevitz Zagollier la juega profunda hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora tremendo quite señores salvó a su equipo linda posibilidad de gol ganendo cruce impecable la va a meter al área se eleva y cabecea estuvieron a nada de meter el gol el arquero se quedó mirando la pelota menos mal que salió desviada porque si no estuvo muy cerca de meter otro da gusto ver futbolistas con estas cualidades un talento increíble en un esquema de juego muy moderno otro gol esquiraron la diferencia 3 esto es partido de esquirado que libre que lo dejaron increíble un regalito de la defensa imposible errarlo desde ahí una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente en donde tenía que ubicarse para el toque final para el toque de precisión ya hizo su segundo gol y quiere más otra vez a sacar del medio el resultado parcial es 3 a 0 Ramsey la saca larga hacia afuera más a través de la defensa impresionante remate firme la defensa otra vez otra vez firme la defensa hoy están aceitaditos a la pelota barriendo fue limpio el toque a lo largo por arriba interceptó el pase hay otra vez disparo violentísimo pero no trajo complicaciones para el arquero sabía perfectamente lo que quería hacer antes de recibir el balón se preparó y todo pero definió muy muy malo que tremenda técnica para pegarle a la pelota para pelearle mano a mano a la vida para vencer al destino ingrato que lo tenía condenado que golazo que emoción es un resultado aplastante jugó al límite pero estaba perfectamente habilitado cuando recibe el balón hat-trick seguramente los defensores no quieren ni mirarlo los volvió locos durante todo el partido creo que ya se puede decir partido liquidado y sigue chocando contra la muralla así va a estar difícil cabros que gran pase remate desde ahí buena reacción del arquero aunque no haya podido evitar el lanzamiento de Rincón con SOBIR y con SOBIR que igual y con SOBIR que humanidad es un resultado menudo todas líneas y lo siento onde se sentó mejor que empecemos aận y no mas teに temos con研x la que eres ¿mara tu ¡Ledley! Pero ahora no lo pueden parar, está rapidísimo. Ganó largo por arriba. Recibe solo, le pegará. Lindo pase, le puede pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golás! ¡Gol! 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 plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Otro pelotazo hacia adelante. Firme la defensa otra vez. Es un pase que atraviesa la defensa. Y le pega el arco. Y con esto llega el pitazo final. Victoria contundente y una enorme superioridad. Esa es la opinión de todos en la cabina. Pero el mérito principal es de los delanteros que se devoraron el área rival. Gales tiene gente muy, muy hábil con la pelota. Y eso me parece que es el gran capital. Para estos jugadores fue muy sencillo crear fútbol por el sector central. Algo que